Gente, bienvenidos al resumen semanal. Chavales, tío, bienvenidos al canal como siempre. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Pero esta vez, esta vez en el resumen semanal me voy a centrar en una cosa que a muchos de vosotros os va a ayudar, tío, para que no cometáis los mismos errores que he cometido yo. ¿Y sabéis a lo que me estoy refiriendo? Os voy a enseñar una serie de clips en el cual ya los que me seguís estáis al tanto del tema, macho, que se me frenaba el coche solo. Se me activaba el freno solo, tío. Incluso muchas veces, ¿sabes? El coche no iba a la velocidad que debiera, incluso pisando el acelerador a tope. Vamos a ver ahora mismo las pruebas. Vamos a ver las soluciones, el error que cometí y luego lo que tenía que haber hecho antes. O sea, porque es que esto, en serio, que te deja muy doblado. Pero vamos a ver, para los que no lo hayáis visto, tío, los problemas, los problemas que tenía. Fijaros aquí en la velocidad. Fijaros, voy con el bocho, ¿vale? No acelera. Acelerador a tope, ¿eh? No acelera, tío. ¿Por qué? No lo sé, tío. No lo sé. Yo me estoy fijando ahora mismo en las luces, pero claro, es de noche, tío. Ahora, ¿habéis visto? Hay un pequeño parpadeo. Y ahora parece que se están quitando. Pero es que fijaros ahora cómo empieza a acelerar. Fijaros ahora cómo empieza a acelerar. Que se ha educado, ¿no? Hostia, macho, me estoy quedando muy doblado porque si os dais cuenta, el coche no acelera. Sí, el otro se quedó doblado. Pero fijaros, ahora es cuando empieza a acelerar. Ahora es cuando está empezando a acelerar, tío. ¿Os dais cuenta? Vamos a ver, podéis hacer la prueba. La zona la conocéis. Cogeros el bocho, ¿sabes? Y hacer eso, tío. Y hacer eso. Hacer eso. El coche lo llevaba frenado. Vais a ver otra secuencia. Ahora mismo, fijaros en los frenos del Mercedes, tío. Cómo empieza a parpadear. Haciendo una cosa súper rara, tío. Súper rara. No estaba pisando el freno en ningún momento. Fijaros en el freno. Que me iba a adelantar con el Hyundai. Fijaros en el freno. ¿Habéis visto? Yo ahí no estaba frenando. Frenos, gente, los putos frenos. Pero fijaros, fijaros ahora. Mira, pa, 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 pa. ¿Os dais cuenta, tío? Rarísimo, tío. Rarísimo. Rarísimo. Y ahora esto ya fue la evidencia en el cual dije, no puedo jugar a Forza Horizon 5. O sea, esto es que es de coña. Es de coña. Fijaros. El freno activado. ¿Veis? Me quedo encasquillado, tío. ¿Podáis, tío? Fijaros. El freno encasquillado. El coche no iba ni pa'lante ni pa'trás. Ya era imposible jugar. Era imposible jugar. Os acordáis de este vídeo, ¿no? Mira, pa'lante y pa'trás. O sea, no se puede, tío. El juego, tío, es serio. Y ahora se quitan. Ahora, ahora. Y ahora se quitaban. O sea, eso, eso, eso ya fue la leche. Bueno, pues otra evidencia más. Que hay así, ¿eh? Y lo sabéis vosotros. Fijaros en el centenario cómo va frenado, tío. Cómo va frenado todo el rato. Fijaros, fijaros. Fijaros en las luces. Y en los destellos que hace, tío. Venga. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? Voy con el coche frenado, tío. Mira, mira. Y empiezan a hacer los destellos. Mala conexión, tío. No sé. No sé. Gente, ahora se le quitan y va todo estupendo. ¿Pero os habéis dado cuenta de los problemas y de los fallos? Aparte de esos fallos, iba notando de que cada vez que cambiaba de marcha, bueno, muchas veces me cambiaba de dos en dos, ¿sabes? Pero es que otras veces me cambiaba solo. Y te pones a pensarlo y dices, no puede ser. Es imposible. Una cosa son los pedales y otra cosa son las levas del volante. ¿Se puede haber jodido la placa del volante? Puede ser también. Pero me resultaba súper raro. ¿Y sabéis por qué me resultaba súper raro? Y en muchos mensajes os lo he dicho. Porque yo, tío, me ponía el Assetto Corsa y no me pasaban estos problemas. Iba todo genial. Me ponía el Fórmula 1. Genial. Me ponía el BreastFest. Genial. Me ponía el Forza Motorsport. Genial. Todo genial, tío. Solamente me pasa en Forza Horizon 5. Bueno, voy a hablar en pasado. Me pasaba. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Que tenía que haber hecho la solución. ¿Qué es lo que me ha arreglado el problema? Dije, vamos a hacer mantenimiento a los pedales. Entonces, esa no fue la solución. Esa no fue la solución. Ya os lo digo. Ya. No, esa no fue la solución. Pero como nunca está de más hacer mantenimiento a los pedales, me he empezado a encontrar una serie de problemas que va a ser un problemón. Y yo os pido, por favor, a todos los que uséis los pedales, tío, que me hagáis caso y hagáis una cosita que os voy a decir ahora mismo. Vamos al lío, vamos al lío. Vamos a ver. Esta es la base, digamos, superficial, la primera base, ¿sabes? del Logitech. ¿Vale? Ya lo tenía desmontado. ¿Vale? Si os fijáis, mirad lo que tuve que hacer aquí. El pedal. Este es el pedal del acelerador. ¿Vale? Aquí lo vamos a ver mejor. Fijaros. ¿Por qué tuve que hacer esto? Pero bueno, vamos por partes. Esto ya sabéis quitarlo. Por la parte de atrás, esto se compone de esta plancha. ¿Sabes? Que es la principal. Donde van los pedales. ¿Vale? Donde van los pedales. Y para quitar esta plancha, ¿sabes? Tenéis que quitar los tornillitos que van por detrás. ¿Vale? Los tornillitos sin quitar los que están sujetando los pedales. ¿Vale? Mucho ojito. Se distinguen porque los que sujetan los pedales son de color negro y son más gordos. Los demás son de color aluminio. O sea, todo lo que veis de color aluminio lo quitáis. No hay ningún problema. Pero, pero, para retirar esta plancha, para retirar esta plancha, tenéis que desmontar lo que son la sujeción del pedal. ¿Vale? Y hoy sorpresa mía. ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Qué fue lo que me pasó, gente? Gente, en serio, hacerlo desde ya porque os va a quitar muchos problemas. Esto está sujeto por dos tornillos Allen. ¿Vale? Bueno, pues el tornillo de aquí abajo, fijaros en las circunstancias en las que está. ¿Vale? Se llena de mierda, se llena de mierda que lo flipas. Pero que lo flipas, tío. Pero que lo flipas. De hecho, fijaros, que está oxidado y todo el óxido que está cayendo por debajo. ¿Por qué fue eso? Porque lo intenté limpiar con un palillito. No podía ser y le eché grasa. Al echarle la grasa, el tornillo estaba prácticamente comido. ¿Comido por qué? De toda la mierda que se mete dentro. Os explico. Yo juego con calcetines. Yo no juego ni con zapatillas de deporte, ni zapatillas de estar por casa. No, porque no me gusta. Me gusta sentir el pedal. Yo juego con calcetines. Pues el mismo calcetín, tío. Las hebrillas esas que vas soltando y todo eso se va quedando aquí impregnado. Me fue imposible, imposible quitar esta base. Esta base de lo que es el pedal, tío. Me fue imposible, tío. Imposible. Por eso os pide a todos vosotros que cojáis una llave Allen y lo aflojéis un poquito. No lo apretéis mucho, tío. Porque como os pase esto, caput. Caput, tío. Y vuelvo a repetir. Que uso solamente calcetines, ¿sabes? Para jugar a esto. Y calcetines que no uso por ahí. No, no, no. Son los calcetines que tengo aquí. Llego, me quito todo y me pongo los calcetines solamente, ¿sabes? Para jugar a esto. Pero de las mismas hebrillas, tío, se te queda aquí pegado, tío. Imposible. O sea, imposible. De hecho, el tornillo estaba hasta millado ya de hacer fuerza. ¿Con qué gente? Llave Allen, aflojarlo un poquito. Si veis que ya está un poquito así y no podéis, con un palillito, ¿sabes? Intentar quitar la mierda. No le echéis aceite bajo ningún... Nada, no le echéis nada, tío. Intentar quitarlo. Y si os ha pasado lo que a mí, y si os ha pasado lo que a mí, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Lo estáis viendo aquí, ¿no? Esto tuve que hacer, ¿sabes? Una pequeña ranura con unos alicates y ruer el plástico. ¿Vale? No quise romper toda la base entera, pero ruer el plástico. ¿Para qué? Los otros dos sí los quité, pero lo levanté y ya pudo salir. Y ya pudo salir por esta ranura, ¿sabes? Lo que son los pedales, tío. O sea, mucho, mucho ojito con eso que a mí me ha quitado la vida, me ha quitado la vida tres veces, tío. O sea, te lo digo así de claro, macho. Y ahora vamos a por el mantenimiento. Vamos a ver. Una vez que abrimos, nos vamos a encontrar un cableado. Mucho ojito con este cableado. Si os dais cuenta, yo ya lo tengo aquí sujeto, ¿sabes? Con cinta aislante. ¿Por qué? Porque este cableado es ridículo. Es súper fino, tío. Pero súper fino, me estoy refiriendo como el cableado de una webcam. ¿Vale? Y son muchos cables. O sea, vosotros aquí lo veis grande, pero es que estos son milésimas de milímetro. Con que le roce el aire, se rompen. Se me claro, os lo digo. Mucho ojito. Al desmontarlo, ¿eh? Mucho ojito. Yo, por eso, mi solución ha sido poner cinta aislante. Así no se mueven. No se mueven. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar? Vale. Estas fotografías están un poquito mal porque están ampliadas al tope. Pero aquí ya se ve mejor. Vale. Esos son los potenciómetros. ¿Qué son los potenciómetros? Si nos fijamos aquí, es esto. Este es el potenciómetro donde está la manita. El potenciómetro del embrague. El potenciómetro del freno. Y aquí tienes el potenciómetro, ¿sabes? Del acelerador. Fijaros. Esto lo he querido dejar a posta para que veáis toda la mierda, toda la mierda que se acumula dentro. Fijaros en la parte de abajo. ¿Lo veis? Todo esto es con una brocha. Os aconsejo que con una brochita, ¿sabes? Lo vayáis limpiando porque esto está limpio. Ya esta parte de aquí era la que me quedaba, ¿sabes? Pero fijaros todo lo que salía. Esto lo he hecho a posta para que veáis toda la suciedad que se acumula. ¿Y por qué se acumula la suciedad? Porque no están sellados. Los pedales Logitech no están sellados. Ya sabéis que por aquí sale el pedal. Pero todo esto de aquí, ¿sabes? Se queda al aire. Y al no estar sellado, ahí se va metiendo polvo de los calcetines, etcétera, etcétera. Sobre todo si lo tenéis puesto al lado de alguna ventana. Que quieras o no, polvo. ¿Dónde cae el polvo? Pues como siempre, la ley de Murphy, tío. En la ranurita. Eso es así. Pero, gente, lo abrís, ¿sabes? Lo vais limpiando con una brochita. Fijaros que por aquí toda esta zona ya está limpia. ¿Veis? Y fijaros todo lo que estaba saliendo. Eso es polvito, ¿eh? Eso es polvito. Vale, pues ese polvito se puede meter en los potenciómetros. Estos son los potenciómetros. ¿Vale? Y si nos fijamos, aquí tiene una ranura. Aquí hay dos soluciones. ¿Vale? Yo, con aceite de silicona, o esta vez directamente le he echado tres en uno y me ha ido al pelo. O sea, no he notado diferencia porque es que al principio decían que el tres en uno, sabes que no, que tal. Pues yo le he echado tres en uno y chapó. Ya sabéis que estos sprays, ¿sabes? Tienen un tubito. El cual yo el tubito lo he metido por aquí. Y le he metido dos refregones. No os paséis, ¿eh? Dos refregones. Ya está, tío. Ya está. Ya con eso ya se va emprendiendo todo. Esperéis unos segundos, tío. Cogéis los pedales y empecéis a darle. Fum, 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 fum. Para que se vaya recorriendo todo. ¿Vale? Lo que es todo el aceite. La otra solución más drástica, ¿cuál es? Si nos fijamos, tiene unas pequeñas pestañas. Esto es una base que tiene de protección. ¿Vale? Vamos a decirle de aluminio. Y está sujeto, ¿sabes? A la placa por tres pestañitas. Esta que veis aquí, otra que está en el lado opuesto y otra que está atrás. Mucho ojito, mucho ojito. Porque las pestañitas se pueden quitar con un destornillador plano fino, haciendo un poquito de presión. Pero también se pueden romper. Por eso, yo no las toco. ¿Vale? ¿Por qué no las toco? Porque no es la primera vez que los he abierto. ¿Vale? Y le he metido el aceite con el tubito directamente desde aquí dentro. Y me ha ido al pelo. Ahora, que a vosotros la situación es más drástica todavía y no puede ser, macho. Pues levantéis las pestañitas y Santas Pascuas. O sea, pero limpiar los potenciómetros sí o sí. ¿Por qué? Porque aquí, cada vez que pisas el pedal, el potenciómetro, lo que hace actúa sobre, vamos a llamarle una especie de espiral. ¿Vale? Que es el que hace el contacto. De menos a más. Entonces, sin pisar está en menos y cuando vamos pisando, a más. En medio, o sea, no sé si me entendéis. Entonces eso, con que haya una mota de polvo, ya no actúa. Ya no actúa, hacerme caso. Y en los volantes, en los pedales Logitech, se mete polvo a más. No poder, tío. No poder. Con qué peña. ¿Os ha quedado claro, no? Lo primero, en el pedal. Esto lo quitáis, tío. Lo quitáis. Si están todavía que los podéis salvar, sobre todo el del acelerador, tío. Antes de nada, con un palillito, limpiéis todo a la mugre, tío. Que vaya afuera y los aflojáis. Para que no os pase lo que me ha pasado a mí. Lo segundo, una vez que está hecho el tema, ¿sabes? Los potenciómetros, tío. Hay que meter aceite sí o sí. Ya empezáis a apretar, macho, para que todo vaya corriendo, ¿sabes? Entonces, lo que hace el aceite es, aparte de lubricar, tío, va soltando toda la tierrecilla, todo el polvillo, ¿sabes? Y se os queda al pelo. Y si no podéis quitarlo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Con unos alicates, tío, vais rompiendo un poquito la ranura y lo dejáis así, tío. Porque es la única solución. Mucho ojito. ¿Y cómo los he dejado yo ya, tío? Yo ya los he dejado así. Yo ya los he dejado así. Yo ya sabéis que uso el copy del Pleseat Evolution, el modelo Alcántara. Y esto que estáis viendo aquí es la plancha de sujeción, ¿sabes? Donde van los pedales. Que se puede elevar, se puede poner recto, o sea, tiene distintos ángulos. Entonces, yo ya he pasado de todo, tío, y digo, sí, fuera. Lo voy a dejar visto. ¿Por qué? Porque así el mantenimiento puede llegar a ser hasta diario. Hasta diario. Una solución práctica es tapar los potenciómetros. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Pero sí lo he hablado con gente, ¿sabes? Y dice que prefiere tapar los potenciómetros. ¿Con qué? Mismamente hasta con cinta aislante. Con cinta aislante. ¿Sabes? Ponéis aquí cinta aislante. Por aquí, por esta ranura, que es la que habéis visto antes, ¿sabes? Para que no se meta la mugre. Y solucionado el problema. ¿Vale? Bueno. Pues, ¿qué fue lo que pasó con todo esto, gente? Que ni aún así, ni aún así, tío. Ni aún así. Lo pruebo y me seguí haciendo exactamente lo mismo, tío. Con dos cojones. Estaba ya hasta las narices. Estaba ya doblado. Digo, mira, ahora sí que soy el doblado oficial, tío. ¿Sabéis lo que hice? ¿Sabéis lo que hice? Desinstalar el juego y volverlo a instalar. Solucionado. Solucionado, gente. Vamos a ver. Si tenéis problemas. ¿Qué no os acelera? ¿O os acelera mucho? Mucho me refiero a que están parados, ¿sabes? Si estáis viendo cómo se empieza a subir. Porque ese problema también he pasado yo. Las marchas, tío. Que se os cambian solas. Mi problema con el freno, tío. Que el coche va frenado. Tío, antes... En serio, ¿eh? Antes de abrir los pedales, tío. Desinstalar el juego. Ya sé que es un coñazo que son ciento y pico de gigas, tío. Pero antes de abrir los pedales... En serio, tío. Desinstalar el juego y lo volvís a instalar. A mí es lo que me ha funcionado, tío. Ni limpieza ni mantenimiento porque sabía que eso no... No, tío. Porque... Vamos a ver. Si te lo hacen todo en los juegos, entonces si te mosqueas y dices... Vale, es mantenimiento. Pero que te lo hagas solamente en Forza Horizon 5, tío. Vamos. En Forza Horizon 5 o en un único juego. El problema es del juego. Gente. Desinstalar el juego. Lo volvís a instalar. Y se acabaron los problemas, tío. Ahora, un mantenimiento tampoco viene mal. Con qué peña. Esa ha sido mi historia, tío. Yo espero que me hagáis caso. Y todos los que tengáis los pedales y tal, macho. Las pletinas, tío. De los pedales. Aflojarlas ya, tío. Aflojarlas ya. Porque si no os vais a ver en esa situación. Con qué peña. No digo más, tío. Hasta aquí el resumen semanal. Que bueno. Que me he ceñido, ¿sabes? En esto porque es que lo veo importante. Es que lo veo importante. ¿Sabes? Y, gente. Es lo que hay, tío. Es que no hay más. No están sellados. ¿Sabes? Los pedales de Logitech. Y al no estar sellados. Se mete todo tipo de partículas por ahí. Todo tipo de partículas. Lo habéis visto. Según estaba limpiando, macho. He decidido hacer las fotografías, tío. Para que veáis como la mierda iba cayendo. Limpiando con brochita. Peña. A desinstalar el juego. Y a volverlo a instalar. Y seguro, seguro, seguro. Que se os solucionan todos los problemas. Asco, qué peña. Hasta el siguiente vídeo. Chao. Los putos pedales de la guerra que me han dado, macho. Tomad por culo.